Las autoridades verifican la autenticidad de unos panfletos que circulan en redes sociales firmado por las Águilas Negras, donde amenazan a líderes sociales en los departamentos de Valle y Cauca. Así lo ha indicado en las últimas horas Rafael Pretel, subdirector de Fiscalías en el departamento del Cauca. Bueno, en este momento las autoridades están precisamente verificando la información relacionada con estos panfletos, toda vez que a veces se encuentran imprecisiones, pero es el organismo de inteligencia, ejército y policía la que finalmente da la razón para que la Fiscalía General de la Nación verifique y empiece las labores de identificación de personas, de identificación de lugares, de personas afectadas en este sentido.